¡Muy buenas a todos, chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo y ojo porque hoy tenemos un jueguito que nos gusta mucho hacer Lo hacemos casi siempre, casi cada año ¡Sue juego muy rápido! ¡Un rápido, chavales! El rápido consiste en que el portero tiene... ¿Cuántas vidas? Vamos con 3 y si se queda corto hacemos otro Yo haría 5 Pues por el culo te la inco, es que me lo ponía caldo 5, 5 vidas cada portero Pues por el culo te la inco El portero que se mete primero tiene 6 porque, bueno, es el primero que le toca meterse y tiene una vida extra Vida extra que solo se lo aguanta si le meten gol Ajá Si la fallan tiene 5 Pues por el culo... Bueno, seguimos con el vídeo, va No olvides dejar vuestro like, no olvides suscribirte a la campanita y darle like para más vídeos así, chavales ¡Es gratis! ¿Después de quién voy? Adrián, yo, Rodrigo, Kevin y tú ¡Fuera! ¡Vamos, eh! ¡Me ha liado, perdón! ¡Me ha pido menos! O sea, no me batallis rápido ¿Yo tengo 6 vidas o 5? Tú 5 ¡Woooh! ¡Qué es lo de que yo, bro, de cavidad! ¡Dale! ¡Sinciola! ¡Vol! ¡Corre, Kevin! ¡Corre! ¡Qué hace! ¡Iva a parar! ¡Ahora voy después de ti! ¡Vamos! Voy después de Jordi, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Bum! ¡Subba la hunda! ¡Wow! ¡Dos! ¡Qué bonito! ¡Le quedan dos a Adri! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Mira que panaza! ¿Qué pasa esto? Se ha cagado un huevo, Kevin. Ahora hay que llevarla a la primera, ¿eh? ¡Uy! 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 ¡Hola! ¡Corre! ¡Me queda una vida! ¡Una vida, Adrián! ¡Adiós! 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 ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Y diez! ¡Wow! ¡Venga, Fabián, tío! ¿Balón parado? No. El pase del portero tira. De primera, todo el rato. El balón está ahí, por Dios. Por debajo. ¡Aguenas! ¡Bien! ¡Se queda una! ¡Vaya chicharro! ¡Ostia! ¡Qué bien eliminado! ¡Qué gordo de lasco! ¡Estoy desinventado! No, 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 no. ¡Dale, te llega, te llega, suave! ¡Adri! ¡Adri! Ahora ya empieza a ir a la hora. ¡Es que baila Melón Marta! ¡Adri! ¡Adri! ¡Lo mío va recto, por lo menos! ¡No! ¡Así, sí! ¡Se puede ver rota la pierna! ¡No, por qué no lo tengo ahora bien! ¡Claro! ¡Has tocado! ¡Palo! ¡Que le he hecho! ¡No! ¡Ha querido curar! ¡Alfalo! ¡No le ha tirado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que te metes! ¡Uy, no! ¡Hijo del mundo! ¡No, no! ¡Pasa nada! ¡Pasa nada! ¡Se permiten esos pases! ¡No voy a flipar! ¡Para las nubes! ¡Uhhh! ¡Que me ha pasado Jordi! ¡El ARI se ha enfadado conmigo! ¡Lo siento! ¡Está enfadado conmigo! ¡Está enfadado conmigo! ¡Que cago en la punta! ¡Vale! ¡Que haces controlando! ¡Como voy a tirar ahí! ¡No sale bien la cámara! ¡No le haces! ¡Tres! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Venga! ¡¿Está atrapado bien? ¡Sí! ¡Hombre! ¡Porque lo hace a malas! ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Que madre mía! ¡Ya! 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 que deberíamos haber hecho todo asi desde el principio ¡Ya! ¡Que ha adelantado! ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Vamos carame! ¡Ya! 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 Ah, no le da Uy Manapa Ahí está loco Ahí está loco Oh, qué mal 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 Vamos 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 Está con calma, ¿no? Qué mal Vamos 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 En teoría Ahora te vas a tener que poner tú Vamos 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 Vamos